Yo soy un borracho, un caso perdido Soy un desdichado desde que nací Mi padre, mi madre, mi mejor amigo Me han abandonado porque soy así No tengo amistades que me den consejos No cuento con nadie con quien compartir Mis horas de angustia, mis rencores viejos Todo el que me mira puede repetir Ese es un borracho, un caso perdido Una vez sin rumbo, un cielo sin sol Un mar sin arena, un mundo extinguido Por ser un borracho no vive mejor Pero la bebida, mi tiga, mi llanto Mis penas y angustias por ellas se van Que diga la gente que soy un borracho Me importa muy poco, ya se cansarán Que diga la gente que soy un borracho Me importa muy poco, ya se cansarán Ese es un borracho, un caso perdido Una vez sin rumbo, un cielo sin sol Un mar sin arena, un mundo extinguido Por ser un borracho no vive mejor Pero la bebida, mi tiga, mi llanto Mis penas y angustias por ellas se van Que diga la gente que soy un borracho Me importa muy poco, ya se cansarán Que diga la gente que soy un borracho Me importa muy poco, ya se cansarán climax Oficial Será tear Me importa muy poco, ya se cansarán Tónde Tónde